Bueno, lo que yo esperaba hacer con ese video, en realidad es crear la expectativa de un retorno que ya, bueno, se viene tramando de buen tiempo, dos años y medio, tres años, la chamba que venía haciendo con diversos músicos, ¿no? Pero en sí, ¿qué es lo que quiero plasar con este video? Es, no mucho aún, porque hace un video para mí, bueno, vamos a mostrar todo lo que contiene un tema acá, existencia en cada tema. Es más que todo, es de esa intriga, ¿no? ¿De qué es esto? O sea, algo pequeño de un minuto que no te aburra y que diga, puta, esto es lo que quiero ver, me intriga más, quiero saber más y cómo me entero de más. La grabación en realidad tuvo bastantes paras, en realidad empezamos, puta, en el 2011, 2011, bueno, la banda se formó, o sea, ya juteé unos compadres por ahí, en el 2011, más o menos, en mayo. Empezamos a crear los temas, tuvimos ya unos cinco, de los cuales de repente dos se desecharon y empezamos a grabar tres en junio, julio de 2011. Por motivos de repente de tiempo, porque todos trabajábamos, familia, hijos, estudios, entonces, se mantuvo ahí dando por partes. Hemos ido grabando primero, creando un trono, una base, estructural de todo tema. Hemos ido grabando, por supuesto, las baterías, que fue totalmente, bueno, fue secuenciado. Después, bueno, con el tiempo ya fuimos, este, dándole otra dirección a las guitarras, un poquito más compacto, no sé si ya repetimos las guitarras. Esto puede ser hasta el fin del 2011. 2012 fue cuando ya empezamos a hacer los arreglos de bajo, también, que insertamos. Las voces yo, por lo menos, empecé a grabar en mayo o junio, un año después, ¿te acuerdo? Un año después a los estudios, a junio de 2012, empecé a arrancar la reforma. El primer tema, no se todos olvidimos, que ya, bueno, ya lanzamos el primer tema en las redes, más que todo en Facebook, en donde más se crea. Y, este, y los otros, los siguientes, Die Standing y, este, Behind Blind Dice. Y, bueno, se fue dando así, poco a poco, y hasta que, por fin, en 2013, se nos hizo bien difícil, con la nueva alineación que tenemos ahora de gente, que vinieron con ganas de chambear. Y, bueno, por fin, hemos terminado, y, bueno, se me dio la locura de ser, ¿sabes qué?, que es algo más profesional, algo que me intriga, a paso por paso, que incremente cada vez más la intriga y que se convierte euforia en vivo. La inspiración, yo empecé la banda, de hecho, que yo vengo creando, he creado, de repente, 25, 30%, 15%, 40% de cada uno de los temas, en qué debería entrar, qué no entrar, pero con los otros músicos que entramos, la idea básica era algo moderno y clásico, que para mí, en verdad, es este, entre testamente Bedriver y La Mocaca. Eh, decidí simplemente, tomar ese toro, ¿no?, la guitarra fuerte, esas rápidas, melódicas, melodías en voz, bastante fuerza gutural en voz, gutural extrema, y, este, eso, eso, prácticamente, es lo que, lo que, lo que se dio, ¿no? Como te dije, más que todo, que fue llenar de La Mocaca, testamente, bastante, lo clásico, con lo moderno, ¿no? Eh, eso nos ha influenciado, pero, más que todo, ya la banda se ha empezado a crear más, a, 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 a fortalecer más con cada gusto de cada uno, teniendo en cuenta, como te dije, el gusto principal, la influencia principal, pero ya cada uno fue metiéndole su estilo de tocada, tal estilo de banda que le gusta, así, ¿no?, pero manteniendo esa, eh, esa línea musical, ¿no?, sin querer cambiarla, pero, sí, meter influencia en todo para que salga el producto de lo que es de cinco personas. Bueno, de hecho, le queremos compartir, también, y transmitir en el tiempo, eh, vivencias que muchos han pasado, pasan y pasarán. Eh, contar historias, de repente, que se nos ocurriría en la música, ¿no?, este, en especial, bueno, si te puedo comentar, para, para mostrar un ejemplo más claro, Still Breathing, por ejemplo, Still Breathing es un tema que, bueno, bastante me lo, me lo caracteriza en todo el tiempo en donde estuve de Paradell 2011, que fue el último concierto que tuve con mi banda anterior, este, y el tema, pues, Still Breathing, aún respirando, nos muestra que, puta, habíamos podido estar, haber podido estar, prácticamente escondido, tramando algo, pero, mostrando que, aún, aún respirando, ¿no?, no estábamos muertos, sino que estábamos ahí, este, tramando, ¿no?, creando más excusas para caos, puta, y, este, tarde, ¿no?, con todo ahora mismo. La banda, prácticamente, la lancé el día viernes, ¿sí?, la lancé por las redes, ahora, he estado, por ahí, conversando, con a mí, no, a unos compadres, que, creo que tienen un concierto para adelante, y ver, no sé, sería, o a esta fecha, en realidad, no hay, pero, este, espero que, bueno, pensamiento, no solo de video, este, el tema, ya, físico, también, ya tenemos el arte y todo, de una vez empezar a, a chambear, ahí a tocar, todo es, concierto que se pueda, tocar, ¿no?, es, estar con la gente, y, como siempre, no sabía divertirse, o, con muchachos, y, darle todo, como siempre, no pudió hacer, única diferencia en la edad, creo. Muy bien, en el sentido, es, aparte que son amigos, ¿no?, es, este, en todo sentido, estamos aquí, este, totalmente conectados, o sea, a todas las ideas que nos conozcan entre nosotros, ese, ese es lo que, lo que hace que, que florezcan las cosas, ¿no?, o sea, siento tranquilo, con confianza, bastante alegre, de hecho, que, bueno, debería estar frente a una cámara, a veces, solo, conversando, como que te pone nervioso, pero, cosas que se manejan con el tiempo, ¿no?, pero, si no, habla como, con una sinceridad, y, eso sí, muy a gusto, con ustedes, con toda la gente aquí, y, así, una producción, pues, de puta madre, hasta ahora, y, esperamos que, nosotros, también, vamos a ser parte de, 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 conocer, todo, trabajar conmigo. Bueno, nada, eh, de puta madre, otra vez, regresando, eh, yo sé que habrá gente, nueva, caras nuevas, las caras antiguas, creo que, no puedo olvidar nombres, pero no caras, y si me olviden, acá es más nombre, eh, pero, bueno, aquí estamos, ¿no?, porque muchos de los músicos, créanme, cuando los conozcan, son músicos que también, voy a entender bandas ahora, pero, son músicos que también los van a reconocer, y, por ahora, van a estar, como que, el comienzo, el animato. Pero el mensaje es que, puta, bueno, ustedes estuvieron ahí, para cuando yo no estuve, y ahora yo voy a estar ahí, nosotros vamos a estar ahí, para toda la gente, para sacar la mierda, y, divertirnos con ese. Gracias. 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 Gracias.